Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Con Xavi Prieto, Xavi, derrota inesperada hoy en la noventa. Sí, sí, sí. Creo que no hemos hecho un partido, sobre todo la primera parte en la que nos ha costado mucho con balón, sin balón. Luego en la segunda creo que hemos mejorado, pero no ha sido suficiente. La segunda parte del equipo ha estado mejor, pero ha faltado profundizar y crear más peligro. Sí, sí. Salvo en un par o tres ocasiones en las que hemos conseguido romper la espalda de la defensa del rayo, pues sí que nos ha costado. Crear ocasiones, generar superioridades y luego a la hora de defender, pues también, pues han dado tarde y una mala tarde. ¿Sabor agriduz en tu partido 400 hoy? Sí, cuando no consigues una victoria, pues el sabor es malo. Terminamos la primera vuelta con tan solo 19 puntos y tenemos que mejorar mucho. Con John Sotéguillon, derrota inesperada hoy contra el Rayo Vallecano en la noventa. Sí, no es lo que queríamos, no es lo que hemos venido a buscar, pero bueno, yo creo que viendo un poco el partido, sobre todo el primer tiempo, pues tampoco nos vamos a quejar porque no hemos merecido ganar, ¿no? El Rayo en ese tiempo pues ha sido bastante mejor que nosotros, ha movido mejor el balón y nada, lo que hay que hacer es pensar, analizar lo que se ha hecho mal y intentar que vuelva a ocurrir lo menos posible, ¿no? Saber cada uno dónde ha fallado y ya te digo, no ser críticos y pensar en mejorar ya. El equipo ha estado mejor en la segunda parte, pero bueno, ha faltado profundizar y crear más peligro, ¿no? Sí, sin ser muy, o tener mucha claridad, sí que es verdad que bueno, que en el segundo tiempo sí que hemos dado quizá un pasito para adelante y hemos estado más cerca de la portería contraria, pero tampoco ha sido suficiente, ¿no? No hemos tenido muchas ocasiones claras y bueno, así es difícil ganar, ¿no? Cuando un equipo no está en una buena dinámica pues el córner que remata se va afuera y el que te remata va adentro y es lo que nos ha pasado hoy y nada, ¿no? Tampoco vamos a decir que ha sido suerte porque en el primer tiempo sobre todo yo creo que el equipo lo ha hecho mal y lo que hay que hacer es, ya te digo, todo lo que está en nuestras manos e intentar mejorarlo ya. Partido contra el Eibar, una buena oportunidad, ¿no? Para reaccionar. Sí, bueno, ahora ya te digo que descansar, ver lo que estamos haciendo mal, ver dónde podemos mejorar, porque sabemos que eso, ¿no? Que el sábado que viene tendremos enfrente a un rival muy, muy fuerte, un rival que tiene ocho puntos más que nosotros ahora mismo y eso es por algo y lo que hay que pensar es eso, ¿no? Que va a ser un partido muy, muy difícil para nosotros, pero también hay que saber que eso, ¿no? Que si cada uno de nosotros se acerca al nivel que ha demostrado que tiene y que años anteriores ha dado, pues también es verdad que podemos ganar ese partido, ¿no? Entonces, lo que está en nuestras manos es eso, ¿no? Intentar cada uno ser crítico, mejorar donde puede mejorar y seguro que ese es el camino para ir hacia arriba la semana que viene y de ahí en adelante.